Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el Bluetooth de tu celular Xiaomi Redmi Note 13, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, aparte de enseñaros cómo activar y desactivar, también intentaré enseñaros cómo conectar tu Bluetooth a otro dispositivo. Lo primero que haremos será pasar el dedo en la pantalla en la parte derecha de arriba hacia abajo, aquí tenemos el Bluetooth que lo podemos desactivar desde aquí y activarlo, vale? Cuando lo activas, tenemos que mantener el dedo presionado aquí para que nos aparezcan los dispositivos disponibles, vale? No hay dispositivos vinculados, lo desactivo, lo vuelvo a activar, no hay nada, más ajustes, nos abrirá los ajustes de nuestro celular que también podremos entrar desde configuración, entramos aquí en Bluetooth, vale? Si no lo encuentras aquí, es que con los años se va actualizando el celular y esta opción puede cambiar de lugar, puede cambiarse de sitio, entonces buscándolo aquí en Bluetooth lo encontrarás, actualmente está aquí, entramos, también lo podemos desactivar desde aquí y volver a activarlo, vale? Cuando lo activas, empezará la búsqueda por dispositivos disponibles, aquí ya apareció uno y aquí en dispositivos usados, aquí sale más, mira, está saliendo más por aquí, vale? Ahora para poder conectar tu celular a unos auriculares, a una cajita de canción, una cajita de música o a tu coche, escuchar bien lo que os voy a decir, vale? Primero, que sea auriculares, cajita de música o tu coche, en cualquiera de estos dispositivos o que sea cualquier otro dispositivo, también tienes que activar el Bluetooth en el otro dispositivo, porque no basta venir aquí y buscar aquí si el dispositivo tuyo no, el otro dispositivo no está activado el Bluetooth, lo tienes que activar en el otro dispositivo también, vale? Por ejemplo, los auriculares Bluetooth, a veces tienes algún botón donde tienes que presionarle dos veces para activar el Bluetooth y empieza a parpadear alguna lucecita o mantener presionado el botoncito para que empiece a parpadear la lucecita o doble clic o algo así, pasa lo mismo con las cajitas de canciones que tienen varias frecuencias, por ejemplo, la frecuencia del MP3, de la radio, de los auriculares, del Bluetooth, ok? Entonces, en las cajitas de canción tienes que poner en la frecuencia del Bluetooth con el Bluetooth activado para que te salga aquí, ya en los coches tienes que entrar en la pantalla de tu coche, darle en buscar Bluetooth también, igual que está aquí, mira, o lo desactiva y lo vuelves a activar en tu coche y empezar a la búsqueda de dispositivo, en tu coche, por ejemplo, tienes que buscar el nombre que te salga aquí, nombre del dispositivo, le picas ahí para conectar, lo aceptas aquí en tu celular o lo haces al revés, busca tu coche por aquí y tal, vale? O lo tienes que buscar aquí, tu coche o en tu coche buscas tu celular, vale? Y nada chicos, no puedo enseñaros mucha cosa más porque no sé qué es lo que queréis conectar, no estoy en vuestra casa, pero bueno, si te ayudé con esto, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal, un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.